Muy bien queridos suscriptores, bienvenidos a mi nuevo video sobre ¿Qué es el FreeMacBoot? y ¿Para qué lo podemos utilizar? Bueno, este tema lo he querido tratar porque realmente lo que estamos metidos en esto que es la modificación del Playstation 2, no tanto modificación física sino más que nada explotar sus capacidades, pues tenemos en el entendido ya de qué es el FreeMacBoot y pues no nos concentramos a veces en explicarlo bien, aun cuando hay personas que llegan apenas a esto y pues obviamente son novatas y no entienden bien el concepto de qué es el FreeMacBoot y por eso he querido hacer este video sobre preguntas y respuestas donde ustedes también podrán poner sus preguntas en la descripción y pues procuraré respondérselas con la mayor claridad que pueda ¿Qué es el FreeMacBoot para empezar? Bueno, el FreeMacBoot es una modificación que te permite cargar programas de extensión ELF Esto se basa en base a un error que tiene el Playstation 2 que permitía, bueno que estaba planeado para permitir la actualización del sistema de Playstation 2 pero hackers se aprovecharon de esto para crear el FreeMacBoot ¿Qué es un ELF? Un ELF son las aplicaciones que pueden ser corridas en el Playstation 2 gracias al FreeMacBoot Son una especie de programas que puedes instalar en tu FreeMacBoot ¿Es permanente? No, el FreeMacBoot no es permanente Ya que se basa en esta falla que les comento sobre la actualización del sistema de Playstation 2 que está basado en que se podía actualizar el Playstation 2 mediante la Memory Card Entonces el FreeMacBoot se instala en la Memory Card y si lo llegas a borrar, pues se elimina sin dejar rastro ¿El FreeMacBoot puede dañar mi Playstation 2? No, el FreeMacBoot no puede dañar tu Playstation 2 no te va a gastar más el láser no te va a formatear, no te va a meter virus a tu Playstation 2 así que no tienes ningún problema de cual preocuparte ¿Qué se puede hacer con el FreeMacBoot? Bueno, muchos cuando están hablando dicen no, estoy corriendo juegos por USB gracias al FreeMacBoot que no sé qué realmente no es que lo estén corriendo gracias al FreeMacBoot aunque sí pero no es que el FreeMacBoot solo los corra el FreeMacBoot es solo una plataforma para usar Elfs los Elfs son los programas que les comento y pueden ser muy variados desde programas que leen los juegos mediante USB pasando por reproductores de video, reproductores de imágenes y así hay muchas cosas con las que puedes meterle a tu Playstation 2 como aplicación de Self pero en sí el FreeMacBoot solo es la plataforma para poder lanzar esas aplicaciones la siguiente pregunta es ¿en todas las Playstation 2 se puede usar el FreeMacBoot? desgraciadamente no en particular tenemos los casos de los modelos más nuevos que son los 90.000 en adelante de hecho las consolas 90.000 que salieron primero si eran compatibles con el FreeMacBoot esto se debe a que no habían actualizado el software del Playstation 2 y obviamente estos primeros modelos que salieron del 90.000 todavía venían con la falla de seguridad que podía permitir la instalación del FreeMacBoot a partir de la mitad de los modelos 90.000 para adelante que son 90.000 10 y así se solucionó esa falla de seguridad e hizo más bien que no pudieras instalar el FreeMacBoot tan fácilmente como lo harías en otra consola teniendo el FreeMacBoot puedo jugar mis discos originales si el FreeMacBoot no afecta nada en el funcionamiento de la Playstation 2 normal puedes insertar tu juego normal y jugarlo normal como si no hubieras instalado nada puedo jugar mis juegos copia a través de un disco duro o de una memoria USB como ya expliqué el FreeMacBoot no es el que corre los juegos mediante estos métodos sino que son aplicaciones self que en base a la plataforma FreeMacBoot pueden utilizar estos recursos puedo usar mi tarjeta de memoria bueno mi memory card para guardar mis partidas de mis juegos si ya tiene instalado el FreeMacBoot si, si se puede utilizar pero el problema es que el FreeMacBoot también utiliza una buena parte del espacio de tu tarjeta de memoria por eso es que no vas a poder grabar tantas partidas como lo hacías antaño porque el FreeMacBoot está ocupando una gran parte del espacio de memoria yo recomiendo en particular usar dos memorias una que sea para el FreeMacBoot ya que puede estar instalado en la memory card 2 y utilizar o también podrías utilizar la memory card 1 solamente para guardar tus partidas de tus juegos bueno espero que les haya gustado este pequeño video explicativo cualquier otra duda que les surja por favor déjenla en comentarios intentaré responderla lo más rápido que pueda y lo más claramente que pueda los saludos a su amigo Dats el Selenita nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!